y compartamos este tutorial listo, ¿todo me ven? y espérate es que estaba retocando el personaje que estaba haciendo el cosito nos habíamos creado aquí, ¿verdad? todos están ahí vamos a salvar esta imagen ok, todos estos son hoy de nuevo, ¿verdad? menos que no les puedo ver las caras pero sé que hay algunas cositas que ya saben, sé que algunas cosas las hicimos en posproducción 1 pero sé que hay otros o que se les olvidó o que no estaban presentes vamos a ir retomando esto entonces, así iluminé una forma de hecho de iluminar voy ahora a salvar lo que tengo porque ustedes, como hablamos ayer van a hacer una presentación o video entonces, necesitan tener la nueva versión de la imagen entonces, se salva como con cualquier otro documento muy predecible archivo guardar como entonces, démosle guardar como para los que teníamos la versión desde el año pasado vienen tirando esto porque de ahí ya él pide, ¿verdad? quiero guardarla en la nube quiero guardarla en el ordenador en mi caso pues, bueno, creo que en el caso de todo ¿verdad? lo guardamos en la computadora en el ordenador ¿ok? es un nuevo paso que hay que dar ahorita y voy a guardarla no en la foto retoque voy a guardarla en en down notes donde yo tengo la carpeta foto retoque ¿por qué? porque no le voy a cambiar el nombre voy a dejarlo como niveles y voy a decirle que sea un JPG busquen dentro de esta lista la opción JPG no el JPG 2000 está como la mitad vean acá JPG simple está entre Kip y JPG 2000 JPG que es un compresor de imagen universal ¿verdad? bueno y buen evento barato dirían por ahí ¿ok? entonces buscamos la ubicación le podemos dejar el mismo nombre no hay problema que sea un JPG y le damos guardar y va a aparecer un cuadro de diálogo este que está acá entonces confírmeme si le salió tengo una opción un pequeño spinner para poder variar la calidad bueno, inclusive aquí tengo la pestaña queremos lo mejor posible entonces lo dejamos en máxima entonces verificamos que esté básico estándar, que esté en máximo de hecho aquí me da un preview del peso al final, 2.2 megas está bien entonces con toda tranquilidad le puedo decir ok y vayan y buscan la imagen donde la guardaron, yo sé que yo estoy trabajando en descargas y aquí aparece, si doy doble clic se abre el archivo con los cambios que hice verifiquen que les aparezca y que lo puedan ver para saber si hicieron un buen JPG sí profe, a mí se me guardó bien a mí también si alguien no, me avisa profe, yo tengo una pregunta en la exportación hay como varias opciones abajo cuando uno lo quiere exportar a JPG ¿para qué sirve cada una? la que dice progresivo no hace un momento ahorita vamos a ver, exportar bueno, no me las sé todas, ¿verdad? ah, no, no, el de guardar como, digamos cuando uno quiere pasarlo a JPG vamos a ver, guardar en el ordenador o sea, te puedo decir las más usadas bueno, como Photoshop no, 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 digamos esa no es la pregunta digamos, yo lo quiero guardar en JPG entonces lo de JPG, ¿verdad? lo de guardar y vamos a ponerle versión 2 vamos a ponerle versión 2 aquí es ajá, las opciones de formato las que están abajo que son 3 ok, a mi entender porque yo como hago trabajos muy estandarizados muy básicos nada de lo mío aún anda en televisoras y agencias de publicidad ¿verdad? yo más que nada trabajo proyectos pequeños siempre me quedo con lo estándar pero si quieres que sea de más calidad la pasas acá bueno, obviamente para empezar más progresivo nunca lo usaba no sé qué es yo me he quedado entre este y este lo más que varío es esta opción de acá eso hasta ahí puedo llegarte ¿verdad? estas dos siendo en teoría esta la de más calidad la de línea de base optimizada ok vamos a hacer claro entonces gracias eso era más breve bueno, ok vamos ahora ok cerremos esta foto cerremosla no salvemos nada y vamos ahora a abrir otra foto vamos a ver archivo abrí no, nuevo no abrí vamos ahora con curvas curvas y vamos a darle a abrir y le decimos que ok espero que ya la tengan y si ya la tienen saquemos una copia entonces damos control J y otra vez tengo dos capas una para hacer el cambio y la otra como referencia y me aseguro de que la capa 1 o la copia esté encendida se vea brillante bueno brillante y vamos a aprender otro modificador de luz que está en la misma ruta imagen ajustes y ahora curvas que en efecto me tira una línea con su histograma esta foto tiene un gran pico en los tonos medios ok entonces por eso vemos esta montañita aquí literalmente esta montañita entonces para trabajar con las curvas tengo esta línea diagonal yo hago clic sobre ella y puedo manipular la curva para ya sea oscurecer que no es el caso más bien es iluminar vean como cambia la foto yo puedo hacer otro punto en la parte de abajo para ir manipulando sombras y hasta otro punto en la parte de arriba vean como gana ¿verdad? con esta con esta opción ok pueden ir jugando hay una forma de resetear y es apretando alt los que tienen mac option y ojo con lo que pasa con el botón de cancelar cuando apreto alt se pone restaurar entonces yo mientras tengo apretado aprieto restaurar y vuelvo al inicio también puedo darle cancelar y volver a abrir las células no hay problema entonces yo puedo aquí abrir ¿verdad? ese primer curva me gusta yo generalmente hago dos aquí mejoro la luz no sé si está aquí por ahí ¿cómo les fue? bien ¿sí? ok practiquemos a salvarla vamos a aceptar ok y de nuevo puedo irme a archivo guardar como en el ordenador voy a guardarlas en mi caso en downloads voy a dejarle el mismo nombre curvas voy otra vez a hacer un jpg y le digo guardar en estándar buena calidad ok esta es más pesada son 12 megas y voy a revisar y aquí está también mejorada y la primera era oscurita ¿lo lograron? sí 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 cerremos este aún no voy a salvar un editable voy a salirme sin salvar el editable voy a abrir ahora la que se llama tono saturación vamos a darle a abrir y ok nuevamente saco una copia control j ¿estamos ahí todos? sí 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 bueno ahora lo que voy a hacer a la copia por supuesto nuevamente me voy a imagen ajustes el primer bloque todo es de luz de exposición ya les enseñé dos las dos mejorcitas estas no las vamos a ver todos vamos a ver la más poderosa que es tono saturación ya con algunos la había visto con tono saturación voy a ir de abajo hacia arriba ok y puedo variar la luz puedo variar la saturación del color sin llegar a exagerarse y obviamente un principio del color es si quito saturación queda blanco y negro ok puedo saturar un poquito y pues obviamente también si vario el tono que es el color en sí pues puedo cambiar los tonos por si acaso algo es algo mío es fantasioso pero no es el caso en este caso entonces yo le voy a dar a AL para resetear y nuevamente lo que voy a hacer es iluminar los colores y saturarlos para que quede visualmente no tanto que queme para saturar un poquitico llenar más de vida a mi gusto esta foto listo y le doy ok puedo comparar el antes y el después antes después se ve más llamativa a mi gusto eso también lo pueden hacer en sus fotografías y nuevamente puedo salvar entonces igual archivo guardar como en la compu en la carpeta como un jpg le digo guardar como un documento estándar de máxima calidad le digo ok voy a verificar aquí estás obviamente también puedo hacer ajustes de luz al mismo tiempo ustedes deciden de hecho es muy habitual aplicar un ajuste de luz y después uno de color es como darle un revivir la foto estamos bueno vamos a salirnos de acá sin salvar para que no se llenen de tantos documentos y vamos a decirle abrir con el retoque vamos ahorita a ir a ok este pincel sobre exponer vamos a decirle abrir y ok vamos a sacar una copia control j doy un tiempito a ver si están todos listos sí 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 bueno sacamos una copia y hemos visto cómo iluminar toda la fotografía al mismo tiempo pero yo puedo y este les puede servir mucho para cuando quieran iluminar una parte específica ok puedo usar una herramienta que cuando yo es como un pincel la paso sobre la foto ¿verdad? ilumina u obscurece esas zonas donde estoy pasando el pincel entonces puedo tener control donde sí quiero más luz y no quiero más luz ok entonces en la copia voy a buscar estos íconos vamos a ver estos de acá este ícono vamos a hacer grande por favor ahora aquí estos íconos vean cualquiera de esos puede aparecer entonces el que vamos a seleccionar es voy a iluminar entonces la chupa negra que le llamo yo cuando yo empecé a enseñar esto la interfase era blanca con los íconos negros entonces se veía como una chupa negra entonces yo le llamaba la herramienta chupa negra eso por ahí del 2011 pero ya la interfase se pasó a negro entonces era la chupa blanca bueno en fin es como una lupa vamos a darle sobre exponer ok ya la tiene activa de hecho él de estas cositas vean lo que pasa todos esos previews en esta parte de arriba ojo donde estoy abriendo ok puedo configurar el tamaño y la dureza de ese pincel cuando me refiero a la dureza ok un pincel duro es el que no tiene calado el borde como el de la izquierda de lo que estoy ampliando un pincel con calado es el que tiene difuminado el borde como este que estoy señalando ahí entonces obviamente cuando yo paso un pincel duro se ve rajado el contraste aquí pasó y aquí no pasó pero cuando uso un pincel difuminado hay una hay una traslación no hay una difuminado hay un traslapre ¿verdad? para que se mezcle el efecto con la foto original sea una pintura o una iluminación o saturación entonces para este tipo de retoques es mejor usar un pincel con una dureza media para empezar obviamente lo puedo ir cambiando ¿verdad? una dureza media y el tamaño lo configuro vamos a ver acá yo lo que hago más estamos aprendiendo es mover el spinner y más o menos fijarme en el tamaño cuando ya estoy listo cierro y puedo empezar a pintar el área que yo quiero aclarar ahora la herramienta es acumulativa entonces entre más fácil más se va a aclarar puede ser ventaja o puede haber desventaja entonces podemos aclarar el borde que según yo es lo que quiero retocar en esta foto recuerden que en la historia ojo mi historia ahorita vean como está replicando todo si se pasaron pueden devolverse un punto en la historia o desde el inicio y volver otra vez en mi caso voy a volver otra vez vamos a ver y voy a hacer un pincel más grande voy a pasar listo vean que como cale el pincel a la mitad entonces se ve difuminadito por donde pasa ahora si quiero puedo al revés con la herramienta sub exponer que también necesito configurar en tamaño del pincel y si fuera el caso yo puedo oscurecer un poquito tal vez la parte de la galleta aquí el bordecito como para que se vea con sombra ok para que prueben eso y lo pueden aplicar en sus fotos por si acaso quieren iluminar una parte ustedes pueden variar el grado de exposición verdad que es este valor que voy a hacer grande o sea uno puede decirle al programa vea ilumíneme a esta intensidad o oscurezcame a esta intensidad lo lograron espero profe pregunta que pasaría digamos como que se ve como oscurito en el centro del vaso entre el vaso y la leche entre el vaso y la leche gran punto vamos a ver quitemos vamos a ver si quien está preguntando Melanie aquí estoy con tu respuesta por ahí aunque estoy viendo si que también el vaso la pucha está interesante esa pregunta podríamos hacer una máscara y revelar una parte y ocultar lo que es lo que vamos a hacer ahorita de hecho espérate yo más bien aclararía de hecho sería una bonita para mí verdad más bien pero para vos ya un retoque venga esta puedo desaparecer lo que podemos hacer Melanie es una máscara y es lo que estamos a punto de aprender voy a volverme gracias una máscara este refleja compañeros el retoque bueno puedo pasarle suavemente o suavemente es una canción obviamente ojo aquí lo que estoy haciendo lo pasé pero después delimité los bordes para generar la sombrita no son alternativas pero yo le aplicaría yo le aplicaría una máscara ya lo vamos a ver ¿cómo le fue a los demás? ¿hay alguien que se ha llevado? bien profe sí bueno vamos a ocultar esta foto ah bueno falta la saturación hay un tercero no aquí hay un tercero que es la esponja ok entonces la la lupita aclara la manita que no sé por qué es una manita oscurece y la esponja satura los colores o los desatura entonces de nuevo voy a acercarme a las galletas en este caso voy a abrir el pincel voy a hacerlo más grande también la dureza la dejo a la mitad verifiquen acá arriba que diga saturar porque si pongo desaturar lo que va a pasar es que se me van a a lavar los colores hasta llegar al blanco y negro o grises entonces pasémoslo a saturar ok y si yo lo dejo en saturar entonces lo que voy a obtener vamos a hacer el pincel más pequeño es vean ay que rico avivo los colores si fuera el caso obviamente estoy a un 50% y obviamente si paso 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 se aclara se aclara voy a devolverme la historia se lo voy a hacer un refresh por aquí con un doradito ahí ven y para que vean el cambio así está antes después habría que pulir más los bordes acá todos los retoques oficiales todos los retoques profesionales requieren mucho tiempo y se trabaja con mucho detalle aquí en grande para que todos los pasos los trazados los pincelazos sean precisos y con ellos se vea natural bueno cerremos esta foto si todos lo lograron cerremos esta foto nos salvemos yo creo que ya con haber salvado tres veces una foto ya les quedó en la cabeza y vamos a abrir cuál sigue ahorita tapón de clonar vamos a abrir esto vamos ok y tapón de clonar nos va a servir para quitar esta línea que ayer le comentaba a la compañera que les hubiera sido genial que no estuviera entonces se puede hacer en postproducción entonces abramos esa foto le damos control para tener una copia y voy a buscar el tapóncito clonar que es esta herramienta que voy a hacer en grande es esta y eso lo que me permite es pegar copiar y pegar una textura de una parte a otra parte de la foto en este caso para eliminar ese borde ok entonces espero confirmación de que todos tengan esa y ojo es la primera no la que tiene la cuadrícula es la primera la simple vamos a minimizar y espero que me confirmen de hecho espero que me confirmen voy a hacer un ajuste de luz aquí de una vez para ir repasando hay luz aquí espalda por ahí listo igual igual puedo irme con la herramienta de sobre exponer puedo iluminar estas partes bueno de hecho ojo lo que voy a hacer aquí ya con eso hay una forma de iluminar pero no lo voy a decir más niveles ok tengámoslo listo así iluminar aquí ok estamos voy a acercarme a esta parte que estoy señalando este borde y el tapón de clonar también es una punta de pincel que también yo puedo abrir acá arriba y configuro el tamaño y en dureza también ahí quedan 10 minutos listo y creo que todos hemos usado un sello y el sello funciona así tomo una muestra y la pongo en otro lugar ¿cómo tomo esa muestra? aprieto la tecla alta hago clic al mismo tiempo cuando apretan obviamente teniendo la herramienta activa después de haber configurado el pincel también selecciono un área en este caso yo quiero copiar esto acá entonces me posiciono aprieto alta veo la mirilla cuando está activa hago clic suelto y ahora sí empiezo a pintar híjole ahí tengo que tener cuidado entonces lo que hago es ojo al cristo hago más grande vuelvo a tomar una muestra se vale y de hecho voy a hacer el pincel más pequeño porque es un detalle más pequeño ¿ok? alta y concluido tal vez voy a calabren ahí donde sí tengo que poner el pincel más duro aquí más duro y eso bueno espérense y ahora lo calo porque me quedó muy marcado hago clic aquí eso y difumino ahí listo ahí lo tengo no tiene que quedar perfecto hoy porque estamos aprendiendo ¿ok? ¿cómo les fue? ¿qué es eso? atrás qué miedo ¿cómo les fue? es un poquillo frustrante no saber ¿cómo están del otro lado? a mí bien profe sí les voy a enseñar otra herramienta y voy con el otro lado ustedes deciden cuál les sirve más dice así es la herramienta parche el parche la curita es que te voy a buscar busquen una curita aquí lo estoy haciendo grande bueno aquí lo tengo una curita y a la mitad hay una herramienta que es como un parchecito vamos a hacer clic sobre ella y el icono es una flechita como con un parche ¿me encontraron? sí entonces ahora voy a hacer algo que en Photoshop se llama zona activa una zona activa permite iluminar solo ahí copiar y pegar borrar cambiar color pero en este caso nos va a servir para combinar un área con otra entonces vean aquí tengo esta linecilla gracias a que iluminé la foto entonces quedó muy sutil puedo usar esta herramienta vean voy a hacer una selección esa es una zona activa cuando están las hormiguitas dicen por ahí caminando me coloco en el centro hago clic y arrastro arrastro a un área similar ojo que él me da un preview suelto y vean lo que pasó se eliminó aquí vuelvo a seleccionar aquí arrastro esta zona con otra de un tono parecido para disimular dice el chavo simula y listo vean como disimula el fondo no sé si está la compañera de esta foto para que sepa que así se puede ajustar si profe lo logré de una vez ya la puede salvar aprendamos a salvar no es nada en el otro mundo si yo quiero salvar este documento en su versión editable para seguirlo trabajando entonces es tan fácil como decirle archivo hagámoslo todo si también guardar como en la computadora pero en vez de que sea un JPG lo dejo en la primera opción que es Photoshop PSD lo voy a guardar en descargas en mi caso lo dejo igual yo me salgo de la carpeta fotos retoque para que cuando salve no choque el documento es mi hábito entonces en downloads donde está la carpeta original guardo con ese mismo nombre pero una versión PSD le digo guardar él me dije que le digo guardar guardar y me saca un rótulo de compatibilidad yo le digo que estoy de acuerdo ok y si me voy a revisar la ubicación aquí tengo el editable que cuando lo abra lo puedo seguir trabajando conserva las capas conserva los retoques lo único que no va a aparecer es la historia porque cuando cierro el documento pierde la historia vamos bien quedan cuatro minutos vamos a cerrar esta a ver que nos da tiempo ya vimos perdón clonar poner niveles curvas capa de ajuste vamos a darle abrir a capa de ajuste ok desenfocar no es tan importante y démosle control j estamos ahí sí vamos a fijarnos en el menú de capas y hay un ícono parece un yin yang un círculo negro y blanco que si yo lo aprieto me ofrece opciones parecidas a las que vengo usando vean están niveles curvas tono saturación ok si yo le doy tono saturación no hagámosle niveles niveles aparece otra ventana otra ventana otra ventana espero confirmación de que les apareció esa ventana si no tal vez quedan dos minutos quieren que haga otra sesión más para ver con tiempo esto si la mayoría lo dice lo hago por mí sí y aprendemos a hacer una máscara sí 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 haría la sesión para las para las cinco tomamos media hora ¿está bien? ok ok bueno entonces ya tienen ya tienen esta esta ventana les apareció la que estoy moviendo ahorita profe a mí no me sale seguro tiene que aparecer automáticamente en algún rincón va a decir propiedades a los que le salió ok yo puedo es el mismo gráfico de hace un rato pero en una vista diferente también obviamente manipular a mi gusto la luz en esta fotografía para mejorarla según yo está bastante bonita esta foto listo pero noten que en capas se hizo una capa nueva ustedes dirán ¿y eso qué es? eso es un lente yo lo yo lo explico de esta forma es un lente que yo le puse al frente a la foto y cuando yo veo la foto a través de ese lente la veo con más luz si le quito el lente vuelvo a ver la foto como era antes entonces aparezco la capa o me pongo el lente veo el cambio desaparezco la capa la capa o quito el lente lo veo como antes ahora ustedes me dicen bueno ¿y qué gano con esto? que yo puedo seguir retocando a mi gusto el día siguiente el día siguiente el día siguiente la capa de ajuste permite y con eso termino porque ya quedó un minuto la capa de ajuste permite que yo pueda volver al ajuste que tenía y seguirlo modificando y no empezar de cero como los ajustes anteriores y como no destruyo la foto sino que pongo una ilusión entonces yo puedo mantener la integridad de la foto original vamos a quedarnos aquí retomamos a las 5 y les enseño a usar máscara que es este icono que está acá ¿cómo usar esto como máscara? ok me quedo callao ¿cómo se puede hacer? no 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 Gracias.